Pero ahora vamos a hablar con Mónica Katz, que es médica especialista en nutrición. Acaba de sacar un libro, también vamos a hablar sobre ese libro que se llama Somos lo que comemos. Mónica, ¿estás por ahí? Soy Macu, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantado de hablar con vos, que amagué muchas veces y no confirmamos. Entonces ahora estoy contento que estamos en línea. Confirmamos. Ahora pudimos, ahora pudimos, por suerte. Sí, claro, porque, bueno, lo hemos intentado, ya haremos un vivo también. Bueno, contame, ¿cuántos libros tenés? Este libro lo sacaste estos últimos días, ¿no? Pero tenés otros, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que ya no recuerdo exacto cuántos. La cantidad, claro. Pero son muchos, deben ser diez por lo menos, diez por lo menos. Y este es un libro que queremos mucho porque nos dimos cuenta que hace falta comunicar de manera, por lo menos, equilibrada, por decir de alguna forma, alrededor de la comida, qué pasa, por qué comemos, por qué no comemos, qué pasa con el mercado de alimentos, cómo se diseña lo delicioso, por qué hay personas que no pueden parar de comer, por qué algunos prefieren las verduras y otros no las pueden ni probar. Hay mucho mito, mucha gente hablando, y está bueno, pero cuando hablamos en un programa como ahora, que hay un periodista que balancea la información, es una cosa, y cuando hablamos en redes sociales, que estos últimos años han crecido, estamos hablando de que habla gente que, bueno, que no tiene ninguna formación, ni en comunicación, ni en comunicación, ni en el área de la que habla, ¿no? Exacto. Antes de entrar en estos detalles tan importantes que acabás de describir, que me encantan, te quiero preguntar porque creo que lo hiciste con Sol Groisman, ¿no? ¿Quién es Sol Groisman? ¿Compartió con vos el Somos lo que comemos? Lo que comemos. Bueno, es un gustazo, es un gustazo porque es mi hija, ella es periodista, es escritora, es novelista, es novelista, y es coautora mía de los últimos tres libros, y es un placer escribir con tu hija, es un desafío. ¿Y sí? ¿Qué estudió ella? ¿Qué actividad tiene Sol? Ella es licenciada en comunicación y periodista, pero además es docente, además, así que es alguien metido en el área de la cultura, por decirlo así. Pero mirá qué interesante. Pero trabajó en la Nación, en política, sí, sí. Trabajó en política en la Nación y también trabaja en salud. ¿Qué dice en política? ¿Qué dice en política? ¿A que estamos? Te pregunto. ¿En la Nación? No, en la Nación estuvo en política. Ah, escribió para la Nación. Ah, está bien. Bueno, a ver, antes de entrar en el tema de la... Vos hablás ahí de dietas y de esas cosas, pero te quiero preguntar un poco, contame de vos, ¿cuánto hace que te recibiste? ¿Cuánto hace que estás en el mundo de la nutrición? Porque viste que vos sos anterior, pero se ha puesto tan de moda que ahora hay mucha gente que se dedica a eso, y en la actividad que vos elegiste, cuando la elegiste, no había tantos, ¿no? No, no. Cuando nosotros empezamos, la gente que hacía nutrición era poca. Yo, de hecho, soy médica y me especializé en nutrición. En vez de hacer cardiología o traumato, hice la especialidad en nutrición. Y bueno, no, no éramos tantos. Es verdad, hoy hay mucho más médico, especialista en nutrición, pero sobre todo hay mucho licenciado, suerte. En Argentina tenemos mucha gente muy bien formada en nutrición, y yo empecé haciendo diabetes, la verdad, en el Hospital Durán, mi querido hospital, durante 20 años, por lo menos. Y después me fui a Favaloro, en Favaloro, donde estoy ahora, en la Fundación Favaloro, en la Universidad Favaloro. Ah, mirá vos, muy amigos ahí, muy amigos. Oscar Méndiz y muchos doctores amigos de la Fundación. Excelente, excelente lugar y excelentes profesionales. Absolutamente. Ahora, te hago una pregunta. O sea, que ustedes para hacer nutrición tenían que ser médicos antes. ¿Ahora también está esa, digamos, esa exigencia, en el sentido de que todo nutricionista también es médico? No. Vos podés ser médico, médica, y el ser cirujano, nutricionista o cardiólogo. O podés hacer la licenciatura en nutrición. Son dos profesiones muy diferentes que se tocan, por supuesto. Pero el médico puede prescribir, puede diagnosticar, hay un montón de incumbencias profesionales que el licenciado en nutrición hasta hoy no puede. Sí puede tratar, puede hacer dietas, puede trabajar en empresas de alimentación, puede trabajar en empresas de salud, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto puede hacer clínica nutricional. Pero hay cosas, por ejemplo, como medicar, diagnosticar, que todavía no son inconvencias del licenciado. Son del médico especialista. Ahí por ahí, por algún momento, se va un poquitito la voz. Me preocupa un toquecito, pero se escucha perfecto. Pero por ahí, para arrancar, lo hace con alguna lentitud. Bueno, voy directamente a lo que decís acá, que me parece interesante para que lo expliques. La obsesión, decís vos, por comer sano, lo único que logra es enfermar a la gente. ¿Qué querés decir con eso y cuáles son los riesgos de lo que decís y de comer sano y que puede llegar a enfermar? Mira, comer sano es práctico. Creo que es necesario empezar a pensar en la salud cuando queremos tener un cuerpo cómodo y sano. Pero hay gente que, con rasgos obsesivos, con exigencia, autoexigencia enorme, no toma la alimentación en términos equilibrados, se pasa para el otro lado y deja de tener calidad de vida porque no va con amigos, porque no hay comida orgánica, o no llega a tiempo a su trabajo porque no pudo comprar en el supermercado entretenido en leer etiquetas. ¿Se entiende? O no pudo conseguir huevo de gallina liberada. Claro. Cuando la comida se transforma en un ejercicio intelectual, cuando la comida te lleva tanta energía, la vida es corta para perderla en eso. Entonces, una cosa es que tu alimentación sea saludable y otra cosa es que la alimentación ocupe tanto terreno que te pierdas proyectos, amigos, amores y laburos piolas o familia porque estás preocupado en qué comés y cómo lo comés y de dónde vino. Sí. Una porción chiquitita de lo que decís. Yo por dos años o tres casi dejé de comer carne. Entonces cuando me invitaban a un asado era todo un tema. Entonces yo decía, ¿cómo hace la gente cuando tiene, bueno, lo que acabás de describir vos un poco, la elección de esas comidas y esas cosas? ¿Cómo hace cuando lo invitan? ¿Qué hace socialmente? ¿Cómo lo maneja? Era un incordio para mí. Después volvía la carne. Pero en ese momento iba a los asados. Pero siempre había algún tema que yo tenía que resolver. Sí, sí. A ver, hoy está bastante solucionado porque por suerte creció el mercado de lo vegetariano. La verdad que creció bastante la oferta de comida rica. Pero aún así, si lo tomás flexiblemente está bien. Digamos, yo no como carne, pero por ahí me como un pescadito. ¿Sí? De vez en cuando. Claro, claro. Lo que se llama flexitariano. Flexitariano se llama, ¿no? Ahora, cuando ya la comida pasa a ser tu identidad, cuando la comida está primero que tu calidad de vida, ya eso es a lo que me refiero yo. Sí, sí, sí. Total, está clarísimo. Cuando tu comida condiciona la vida de tus hijos, porque un nene de 5 años no decide lo que va a comer. Lo deciden los grandes. Entonces, cuando estás condicionando la vida de un chico de 5, 8 años y le prohibís comer pescado porque vos no lo consumís, o huevos, o queso, o yogur, porque vos no lo consumís, es un tema, es un tema. Es decir, un adulto tiene derecho a decidir dos cosas. En qué cuerpo quiere vivir y, por supuesto, la libertad de la comida que quiera comer. Pero no sobre la de otros. Vos no podés decidir, aunque seas el padre y la madre, tan libremente, ¿no? Como decía algo parecido Serrat siempre en la canción Locos Bajitos, ¿no? Les imponemos nuestros dioses, nuestras creencias, nuestras religiones, pero lo hacemos siempre como si fueran de goma ellos. Claro. Yo te quiero preguntar sobre la evolución de la comida, esa comida moderna. Ahora, un poquito de lo que estamos hablando. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar. Y, bueno, yo alguna vez en Radio La Red tenía un segmento que hacía mi propia madre, mamá, que ella es grande ahora, en donde hablaba de comida. Yo le puse comida bonaerense, ¿no? Porque era la comida que yo había comido de chico, ¿no? Las pastas, la carne, las milanesas, la... Bueno, todo lo que comíamos que ahora por ahí capaz que evolucionó y hay otro tipo de comidas. Te quiero preguntar esa evolución de comidas y sus efectos o su efecto en la salud de las personas. Mira, antes se comía muy casero, muy simple, mucho más simple. Hoy la comida se transformó en una experiencia, en aquellos que venden restaurante, digamos, en aquellos que venden mercado de alimentos complejos, no en la casa. Hoy la comida gourmet, la comida como experiencia es más importante que la comida en sí misma. Claro. Y esto, por un lado, está bueno, por un lado, no está mal, que vos pasas a comer con amigos y que la comida sea una experiencia más allá de la comida, la forma en que la presentan, el lugar, la honda, pero en un punto se perdió lo natural, lo casero y eso es preocupante, es preocupante sin duda. Y lo otro que se perdió es el menú compartido. Vos no sabés lo que es, Macu, cuando viene una familia al consultorio y la hija come una cosa, la madre come otra, el hermano menor y el padre come diferente porque tiene colesterol. Y yo siempre digo, no, pero en serio, a las familias les sorprende cuando les digo, ¿por qué no negocian un menú? Hoy lo que me gusta a mí, mañana lo tuyo, porque si en una familia argentina no se puede negociar el menú, que es la primera negociación democrática que se da del país. Claro, totalmente. Tengo una experiencia que te quiero preguntar por el equilibrio que hay que hacer entre una comida que es muy sana, o suponete que sea sana, y una comida que no sea tan sana. Cuando yo tenía ese programa en la red, invité a Ravenna un día, que falleció Ravenna lamentablemente en los últimos años, y bueno, a Ravenna le encantó tanto el programa que empezó a venir al programa, eran los domingos de 11 a 13, él venía. Entonces un día nos habían pedido de venir, había una empresa como una especie de venta de panchos cerca de General Paz, muy famosa, entonces querían venir a hacernos panchos en la radio. Bueno, entonces un domingo yo autoricé para qué lo hicieran y vinieron. Pero estaba Ravenna, entonces Ravenna se quedó a comer panchos con nosotros, entonces yo le decía, pero doctor, no me dijiste recién que esto no hay que hacerlo, había que comer menos, me dice, no, esto hay que equilibrarlo, ahora yo cuando me voy en vez de comerme dos platos de ravioles me como uno, me dijo, una cosa así. Él ponía, me decía, como que no había que prohibirse sino que había que medirse, una cosa así en las cosas, en la alimentación. Sí, bueno, sin duda, sin duda el tema es que si prohibís algo en general, en general aumenta las ganas de ese algo, por el contrario, la certeza baja las ganas, baja el descontrol, cuando vos volvés cotidiano lo que más te gusta, lo que sea en la vida, lamentablemente, deja de gustarte tanto, y con la comida, como hay una tendencia a prohibir, está generando más ganas. Yo siempre digo que la incertidumbre no solamente volatiliza el mercado cambiario, volatiliza las ganas de la gente en el área que quiera. Entonces, la certeza de tener mañana eso que me encanta en una porción lógica, vuelve mucho más controlable el alimento. Ahora, mucha gente con eso solo no puede, por eso vos vas a ver que ahora hay una revolución con los nuevos remedios para la obesidad. Esa gente que no puede controlar la porción. Ah, bueno, ahora está llegando un remedio revolucionario de Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Después te quería preguntar sobre eso, me lo había notado para preguntártelo. No solamente la Argentina, ya tenemos uno que ha cambiado, ha sido una bisagra la lida aglutida, y ahora viene otro que, bueno, de alguna manera permite a ese grupo de gente, que no son todos, pero a ese grupo de gente que no puede parar, literalmente, empieza a comer y no puede parar, tiene trastornos en sus impulsos, en áreas diferentes, pero sobre todo en la comida, bueno, hoy por suerte tendremos opciones, tenemos algunas ya. O sea, perdón, Mónica, perdón, ese medicamento entonces es un medicamento que, digamos, quita el hambre. No, nosotros tenemos ahora dos acá en la Argentina. uno que es infectable una vez por día se llama lida aglutida, es una hormona natural que trabaja en el estómago, permaneciendo la comida más tiempo, y va a la cabeza a ayudarte a parar en una zona del cerebro que se trata, que se dedica a inhibir un comportamiento. Así que vos disfrutás, tenés hambre, seguís teniendo hambre, pero cuando tenés las empanadas delante, en la segunda paraste, sin esfuerzo, ¿está? Eso se llama lida aglutida. Luego hay otro muy interesante que son pastillas que baja las ganas de la harina, el chocolate, el helado, ¿sí? Que se llama, es una combinación de dos fármacos, naltrexona, bupropión, no es nombre comercial, pero ahora viene otro que se inyecta una vez por semana, que es el que ha causado así una revolución en los medios, que se llama semaglutida, es el mismo grupo que la inyectable que ya hay y que está aprobada ya para diabéticos en Argentina y ahora viene en la misma formulación, pero en una dosis más alta, muy eficaz para controlar las porciones. No quita el hambre, sino que te da saciedad, te facilita el toque. Y eso de verdad, eso facilita mucho este concepto de no te prohíbas si no comés la porción adecuada porque total, no es la última cena, lo vas a comer bien. ¿Cuál es tu...? Por ahí capaz que te pregunto y vos me decís no, Macu, yo de eso no porque no estoy, pero ¿cuál es el resultado de tantos años de estas operaciones para achicar el estómago y esas cosas? ¿Cómo lo has visto vos esa experiencia? Mirá, yo te cuento, nunca me he dedicado a eso porque parece que es un recurso heroico, un recurso heroico, no, no, está bueno para gente que tiene 180 kilos, 200 kilos, que ya probó todo que no pudo, en una era en la que no había estos remedios eficaces y seguros que tenemos hoy, ¿sí? Esa combinación que te conté o estas infecciones. pero se han cometido excesos, es decir, es maravilloso para gente que no tenía otra opción. Ahora, se han operado personas con sobrepeso, Macu, se han operado personas, no sé, de 98 kilos, 98 kilos, bájalo con cambio de estilo de vida y algún remedio, no con operaciones que achican el estómago para siempre y te va y pasean, y te acortan el intestino para siempre. Entonces, no estoy en contra, pero que tienen que tener indicaciones más pequeñas, más acotadas que las que tuvieron hasta hoy porque no había otra cosa. Claro. Incluso hay muchos casos que yo he visto de gente adelgazada al principio y que después se ha vuelto a engordar. Sí, hay reganancia de peso en muchos casos, nunca todo, ¿eh? Nunca reganas todo el peso perdido. Claro. Pero hay reganancia de peso después, después de los dos años hay reganancia de peso porque el cuerpo compensa. El estómago que quedaba chiquitito era una bolsita de 50 centímetros cúbicos, la gente lo estira, lo estira cuando toma y come al mismo tiempo, que no debería hacerlo, el intestino se alza un poquito, absorbe más, por eso creo que hoy la cirugía de la obesidad va a estar para los casos en los que no hay otra opción, grandes obesidades, en donde tiene una indicación precisa. En el resto se van a usar fármacos. ¿Por qué? Porque lo que está es bueno, lo que viene dentro de poco es mejor y se vienen cosas increíbles. Increíble. Interesante. Cuando empezamos la entrevista describiste un poco los pasos y los temas de Somos lo que comemos. Ahora quiero que me los describas y me los cuentes a ver con qué nos encontramos con tu nuevo libro y qué cosas hay que hacer como para tener una alimentación saludable y lo que no hay que hacer justo para lo contrario. Mira, lo primero que nosotros nos dedicamos en el libro es a explicarle a la gente cómo estamos hechos. ¿Cómo decidís? ¿Cómo tiene que estar tu entorno, tu casa? ¿Cuánto tenés que comprar o cocinar? ¿Cómo tiene que estar tu heladera? ¿Qué tipo de padre o adulto o madre tenés que ser para tener hijos sanos? ¿Cómo impactan las redes sociales sobre el plato que comes? Toda esa primera parte de diseño, ¿cómo funciona el placer en el humano en relación con la comida? Toda esa primera parte me parece que es fundamental que es lo que le digo a mi paciente. Me encanta esa descripción que hiciste porque uno está perdido cuando no es un especialista está perdido. ¿Qué hago? Quiero cuidarme. ¿Dónde voy? ¿A la verdulería, a la frutería, al supermercado, ¿qué compro, cómo me organizo? Primero conocerte, claro, primero conocerte vos. ¿Cómo está hecho un humano? Hoy se sabe mucho, muchísimo. Primero esa parte. Y la segunda es qué peligro oculto hay detrás del alimento pero con evidencia. ¿Cómo se diseña se diseña algo para lo que vos no puedas parar de comer? Se habla de aditivos, del etiquetado frontal nuevo que se aprobó en Argentina y que es pésimo entre nosotros. Ya es la segunda vez que después te lo iba a preguntar porque ya avisaste en la primera descripción que hiciste como que la gente pierde mucho tiempo mirando la etiqueta etcétera y ahora me decís esto así que después te quería preguntar un poquito que me des tu opinión. Es pésimo, es pésimo. Bueno, toda esa segunda parte nos dedicamos al mercado de alimentos que hay que mejorarlo. Ejemplo, en Argentina 37% de fruta y verdura es impuesto. Repito, 37% de la manzana, la lechuga, el zapallito es impuesto. Ah, tiene un valor de impuesto como los autos. No, no, es una zona de impuesto. Ahí tenés metido desde el IVA el impuesto laboral. Claro, claro, sí, 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 lo que quiero decir es que son caros. Ganancias, claro, todo superpuesto. Todo, digamos, está grabado, los gravámenes se superponen, ¿entendés? Ganancias laborales, IVA, el municipal, todo junto. Bueno, eso no puede ser, de ninguna manera. Si vos querés que los argentinos sean saludables, tenés que premiar e incentivar que se coma fruta y verdura. Hay que ser vegetariano tiempo parcial. Entonces, no podés poner tan cara la fruta y la verdura, más allá de la crisis económica actual. Digo, pasaron dos reformas impositivas, con Macri y con Fernández, y nadie tocó eso. Bueno, con los frutos secos pasa lo mismo también, que son carísimos, ¿no? Y bueno, pero no puede ser. No puede ser. Una cosa es que esté caro el chocolate o el vino. Claro. Comprálo caro, si querés. Claro. Pero vos no podés tener cara la verdura o el agua. El agua embotejada tiene un 8% impuesto suntuario. Suntuario pagan el alcohol, el whisky y el perfume. ¿Cómo va el agua embotejada a pagar el mismo impuesto que un perfume? Así que, hay un montón de cosas para hacer en la segunda parte lo que nos causa que la gente sepa un poco más cómo es el mercado de alimentos, qué hay detrás de cada alimento. ¿Por qué? Porque en Argentina la demanda ciudadana es muy, muy, muy débil. Solamente se protesta por planes o se protesta porque hay un gremio que empuja. Pero el ciudadano argentino, la ciudadana argentina no tiene una demanda espontánea presionando a los gobiernos que tienen una inercia política impresionante en el área de alimentos y 7 de cada 10 personas en Argentina adultos tienen sobrepeso ya. 7 de cada 10. Es una bomba. Sí, tremendo. Bueno, están luchando mucho todos los nutris que hablo, hablo mucho en Instagram y pregunto y acá en la radio. Pero digamos, recomiendan no a los empaquetados, cada vez más todos lo dicen, ¿no? No a nada que venga en paquete. ¿Vos qué opinás de eso? No, yo creo que es una estupidez eso. Buenísimo, a ver, porque... ¿Alguna vez hacés una salsa de tomate? No sé, alguien... El otro día, por ejemplo, mira, tocaste un tema. No, perdón, perdón, Mónica, pero fíjate, decía una nutri en las redes que las que están hechas, no sé, que tienen más sodio, tienen más no sé qué, pero sin embargo, la lata con el tomate es buena para hacerlo, no sé, decía eso. A eso voy, a eso voy. Entonces, que todo lo envasado sea malo me parece mal. ¿Por qué? Porque yo a veces, la verdad, uso el tomate en lata, sinceramente, o uso atún, atún para una ensalada. Entonces... No, no, yo eso no lo decía, más lo iba por el tema galletitas, ¿viste? Todas esas cosas, ¿no? El snack, bueno, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que eso no puede ser, claramente. El snack, todas esas cosas. Toda la parte, esa sí, sin duda, sin duda, pero algunos se están en contra de cualquier cosa que venga en paquete, o que venga en lata. Eso es lo que digo, que de alguna manera llevar las cosas a un extremo. Por ejemplo, yo no hago fideos caseros. Yo hago un paquete de buen fideo de trigo candeal, ¿entendés? Y hervo ese fideo, y lo hago con verduritas, con lo que sea, pero... Tirarle a todo lo empaquetado lío es uno de los grandes problemas argentinos. ¿Por qué? Porque la gente después come fideo de peor calidad en un restaurante, o come pizza de peor calidad, así que hay como una especie de casa de brujas de lo que viene empaquetado. Por ejemplo, si el helado viene empaquetado, uy, ojo, ahora, si el helado es artesanal, parece que es fantástico, y no siempre es así. es complicado, es complicado, es complicado, una factura que hay empaquetado es malo. Acabas de ser harina de trigo. El otro día fui a hacer un estudio mío y aparentemente tengo así como una resistencia a la harina de trigo, estoy tratando de cambiar. ¿Qué opinás de las harinas y por qué tiene tanta mala prensa y qué mal que hablan y yo ya dejé de comer azúcar, por ejemplo? Yo ya no tengo nada que tenga que ver con azúcar, trato. ¿Qué opinás? Claro. Mirá, el tema de las harinas tiene que ser respetado si hay intolerancia. ¿Por qué creció el tema de la carbofobia, lo llamo yo? Porque se conoce mucho más de la enfermedad celíaca, no está mal eso. Como se sabe mucho más, mucha gente se confunde porque el gluten es una proteína que tienen las harinas, no es malo, es malo para el celíaco. Vos vas a Japón y en Japón comen el caldo de miso, desayunan, por ejemplo, caldo de miso, sopa de miso, rulo de gluten puro en vez de cereales de desayuno, acá le sacan el gluten en la Argentina, gluten free, y allá, el que no es celíaco por supuesto, rulo de gluten que es riquísimo con arroz blanco, ni siquiera esa maní integral en la arrocera y son flacos y divinos y saludables. Por eso digo, hay una casa de bruja de carbofobia, y ahora, vivir comiendo galletitas, torta frita y pan blanco no es lo mejor, pero sacarlo todo, si no tenés una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten, es lo mismo que el azúcar, vos lo sacaste, ok, pero en realidad, ¿vas a renunciar al dulzor? no, pará, 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 me encanta, tengo ahí, tengo en la heladera siempre algo por si me agarra el ataque, ¿no? pero esos dulces que me encantan, el otro día me compré, me compré las galletitas, esas porteñas que son todas llenas de azúcar, pero bueno, trato de no comerlos, no, no, exactamente, lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio, claro, exacto, el equilibrio, no, digo, porque hay una carbofobia, en serio, y el azúcar parece que más o menos, si te ven consumiendo azúcar, yo no tengo ningún problema que me vean con el café expreso rico del día con una cucharita de azúcar, pero hay mucha gente que piensa que si comiste azúcar es más o menos que está dándote con cocaína, más o menos, está equiparado, sí, en serio, en serio, los llaman un maldito polvo blanco, que generalmente la atribuía a la cocaína, hay gente que la detesta o profesionales, ¿no? entonces me parece que ese extremo es al que no, vivir todo el tiempo tomando el mate con azúcar y la laseosa con azúcar y tres cucharadas para un té, bueno, realmente no es muy saludable, por eso, yo creo que, por eso somos lo que comemos e intenta colocar cierto equilibrio al mito y a la leyenda urbana para que por lo menos la gente sea un consumidor crítico de ideas de lo que escucha y sobre todo en redes sociales, ¿viste? porque muchas veces son personas que hablan desde la experiencia personal, no desde la facultad o desde la formación con matrícula profesional. Claro. Yo lo que veo, Mónica, no sé si vos, lo que pasa es que vos sos especialista y en tu casa tus hijos o la gente que tenés cercana, no sé qué trato tenés con ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, de locución, que soy locutor, no hablo con mis hijos, por ejemplo, ¿qué sé yo? Pero te pregunto, porque ahora yo lo que veo es que los jóvenes tienen más conciencia de la comida que nosotros teníamos antes. Eso es lo que me parece. Es decir, acá incluyo, sí, a mi hijo, por ejemplo, que yo hace años yo quería comprar Coca-Cola y mi hijo decía, no, nosotros no tomamos Coca-Cola, qué sé yo, por ejemplo, o tomamos muy de vez en cuando. Es decir, hay como una conciencia que nosotros no teníamos, por ejemplo, yo, Guillermo Mazucra, no sé vos. Yo creo que es una movida maravillosa que hay. Los chicos tienen, en general, después están los otros, pero, digo, en general hay una mayor conciencia, no solamente de la alimentación saludable del cuerpo, sino también del planeta. Es decir, es una cosa, es un cuerpo. Si yo me cuido, si yo me cuido como legumbres, también la tierra donde cultivaste legumbres queda maravillosa para la próxima siembra. Claro, no significa que lo hagan siempre, es decir, se van a McDonald's, hacen, no sé, comen otras cosas, pero hay una conciencia de que lo tienen que hacer más espaciado ahora. A mí me parece que es un viraje que está sucediendo muy saludable. Encontrar esa, ¿no? Esa, esa, esa mezcla en donde yo me doy un gustito de vez en cuando para estar con amigos porque vale la pena, pero mi comida básicamente implica respetar mi cuerpo, respetar el planeta y esta movida como decís vos, saludable en donde la comida es una fuente de placer pero también es una fuente de salud. Yo creo que esa postura de los chicos me encanta, me encanta. no son todos, no son todos. Y te quiero preguntar esto porque también como te digo esto de lo que yo veo que en la juventud ocurre, también está el tema del alcohol, ¿no? ¿En cuánto perjudica el alcohol para el cuerpo humano y en este sentido también para para el tema de la alimentación y demás? O sea, el complemento, como por ejemplo yo personalmente me pongo de nuevo en un, yo hace, no sé por qué, pero hace un tiempo como seis meses que tomo poquísimo alcohol, casi nada. Y cuando la pandemia tomaba todos los días, entonces entendés y me siento bien, pero digamos, me parece que estoy más saludable que antes. Mira, nadie podría terminar recomendando a alguien que no toma alcohol que lo tome. Entonces aclaremos eso. No es que es una recomendación médica o nutricional al que no consume alcohol decirle tenés que empezar a consumir alcohol. Salvo toda la evidencia que deriva de la dieta mediterránea que contiene poca cantidad de alcohol y sobre todo de vino tinto, ¿no? Claro. Y que la verdad que se asocia a mucha salud. No, bueno, yo te iba a decir que una copita de vino tinto es hermoso. Exacto. Exacto. Pero salvo eso, yo nunca le diría a un paciente o a un amigo que no consumís alcohol, dale, empezá a consumir para hacerse alcohol. Claro, te entiendo, te entiendo. También la pregunta mía es sumamente apropiada, pero bueno, pero va. No, pero ¿qué es lo malo del alcohol para todo el consumo que hay hoy? Primero, las calorías del alcohol no deben informarse lamentablemente. Vos vas a ver que un paquete de gacetitas, un helado, un queso, cualquier cosa tiene que tener calorías. Pero el alcohol logró hacer ole a las calorías en el mundo. Y tiene muchas calorías, ¿no? con ninguna botella y tiene siete calorías por gramo de alcohol. Es decir, por ejemplo, el azúcar tiene cuatro, la carne tiene cuatro, la grasa tiene nueve, pero el alcohol tiene siete, es decir, el doble de un poco de azúcar o de jamón. Es un absurdo que en la era de la obesidad, en la era de la obesidad, el lobby del alcohol del mundo, no hablo de la Argentina, ha logrado que nadie ponga calorías en una botella de alcohol. No lo cure, es llamativo, es llamativo. Entonces la gente No, lo dijiste vos, es un lobby perfecto que han hecho. Pero mundial, mundial, no lo entiendo. Pero, ¿sabés lo que vemos? Que hay chicos que no comen o hay chicas que no comen, pero el trago o los tragos se los toman porque no tienen, no asocian alcohol o trago con calorías porque se han encargado de que no exista información de calorías en una botella de alcohol, de cerveza, de lo que fuera. Entonces la gente no sé si sabe que no tiene, pero no lo asocia directamente. Claro. Tengo la última pregunta. ¿Cuál es esa pirámide? Perdón, Mónica, me decías que te corté. No, no, no. A ver, me parece fantástico que lo que tiene que tener etiqueta lo tenga, pero el alcohol también. Correcto. ¿Cuál es esa pirámide que recomendás para que comamos rico, sano, qué sé yo? Ya dijimos, los deslices hay que hacerlo, la carne o una hamburguesa o mañana una copa de vino, esas cosas que ya quedaron en claro, pero ¿cuál es una base saludable de alimentación? Mira, como recomendación eslova les diría, como dije antes, hay que ser vegetariano a tiempo parcial. Esto quiere decir que la mitad de tu comida tiene que ser verdura, comprada, cocida, congelada, como vos quieras o puedas. Una comida tiene que tener buena porción de proteína porque es el hormigón de tu cuerpo, ¿sí? Y la otra comida tiene que tener una buena harina que puede ser arveja, arroz, quinoa, masa integral para una tarta y luego alimentos fermentados como por ejemplo soguro que comemos muy poquito, pero también puede ser kimchi, chucrut, miso, cualquier cosa fermentada porque tiene probióticos y por supuesto buenas grasas y las buenas grasas están en las nueces, en la palta, en el aceite de buena calidad como la oliva, en el atún o la caballa, es decir, eso sería comer saludable y como dijiste antes cuando quieras y valga la pena una porción lógica de algo rico que te guste, pero no todo para despedirte hoy, sino una porción lógica porque mañana o pasado lo volvés a comer. Claro. Te hago la última última pregunta, huevos, ¿cuántos recomendás comer diariamente? Mira, no hay una recomendación específica de huevos, la clara de huevo, la parte blanca de huevo es la proteína de la mejor calidad que existe por lo menos en la tierra y de esa proteína de la clara de huevo, la parte blanca se compara con todas las demás así que habría que consumir huevos y depende, si vos un día en vez de dice te comiste un omelette, vas a comer por lo menos dos o tres huevos y si lo usaste para una tarta, no es la recomendación. ¿Cómo viene el tema de yema? no hace mal pero lo que pasa que no, no, la yema la podés comer pero lo bueno, lo maravilloso está en la clara de huevo, sí, así que podés comer huevo entero pero venimos, venimos de una demonización del huevo de la década de los 80, 90 y hoy no es así, hoy la verdad que no hay relación entre consumo de huevo y colesterol por ejemplo. Claro, claro, totalmente, o sea, todos recomiendan comer huevos ahora, o sea, esa calidad de la clara que acabas de hablar vos ha tomado una gran importancia en la alimentación moderna. Y sí, porque es un aporte de la mejor calidad de proteínas y calorías lógicas sin inconvenientes con lo cual y aparte tiene miles de características positivas, así que dejamos la demonización de los huevos y hoy en realidad es parte de una alimentación saludable, sin duda. Mónica, te agradezco la atención de esta linda charla y te felicito por el libro, recomendá que lo compren el libro, así que aprovechemos en la última parte para que vos recomiendes tu libro. Bueno, ojalá, ojalá tengamos mucha gente que le interese cuando vean las librerías un libro de tapa turquesa con una cuchara que dice somos los que comemos verdades y mentiras de la alimentación, nos encantaría escuchar sus opiniones. Totalmente, muy linda la tapa. Te felicito, te mando un beso y muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo para vos y para todos. Adiós. Mónica Katz hablando con nosotros sobre alimentación y en mayor medida saludable.